Bueno, le damos la bienvenida a Winter, que vino en compañía de Indio, una vez más. Ya es de la casa de Indio también, ¿eh? Ya está, repitiendo varios episodios. Bien tranquilito. Cuando no puedas venir, lo mandas a él y... Lo mando a él y... Y hablamos, que nos cuente. Bien. Hoy vamos a hablar de los bozales, ¿verdad? Sí, bien. Estuvimos escuchando recientemente varias noticias con respecto a este tema. En lo personal creo que está bueno, ¿qué pasa? Aplicar medidas que sean sostenibles en el tiempo. El hecho de cerrarle la boca a un perro para sacarlo a pasear y hacer ejercicio representa un riesgo fisiológico de gran importancia, ya que ellos termorregulan su temperatura corporal a través de la respiración. Por eso jadean. Entonces, sería poner en riesgo, desde el punto de vista de lo que es su seguridad física, el hecho de cerrarle la boca en un día medianamente templado, unos 18 grados, lo sacás a caminar, se empieza a agitar, empieza a entrar en calor y puede ser muy peligroso eso y terminar en un golpe de calor y una posterior muerte si no se atiende de urgencia. Ahora, sí es tan claro esto y se sabe, ¿no? Sí. Haciendo cierta, ¿por qué se proponen cosas así? Y bueno, esa es la pregunta. Yo creo que, ¿qué pasa? Uno bozales lo asocia con que, bueno, se ve que quieren disminuir los ataques de perros. Entonces, en base a eso, yo creo que está bueno entender la génesis de por qué suceden este tipo de accidentes para ver qué medidas se toman. Lo que es la base primordial de todo es, antes que cualquier medida, identificar a todos los perros para que hayan responsables. Y los que no sean identificables, porque quizás son callejeros, que quizás también el gobierno apoye a los institutos y refugios que ya existen hoy en día, que son privados, porque de público no hay nada. Y quizás que ellos reciban un apoyo extra o que se haga algo público y que se promueva la adopción de esos perros que representan quizás un problema en la vía pública y no tienen propietarios. Después, por otra parte, el hecho de hacer que se registren los que crían ese tipo de razas de gran porte, investigar un poco en las distintas plataformas digitales, los que venden en negro perros, de esas características, y empezar como a investigar de raíz el tema y también balanceando esto con lo que es la educación, enseñarle a la gente que porque te robaron la casa el mes pasado no podés tener un perro, si no tenés ni idea de cómo criarlo, de qué estilo de vida brindarle, brindarle de las responsabilidades económicas que implica tener bien a un perro, no promover la agresividad en los perros, no golpearlos. ¿Te parece bien, ya que lo mencionás, que el perro se ha utilizado como medida de seguridad? No, yo creo que en muchas ocasiones obviamente sirven como un adriso, digamos. Claro, un ladrido. Claro, sí, yo por ejemplo vivo en una chacra y tengo tres perros y si bien los disfruto mucho también cumplen su función y no tiene nada de malo. Pero tener un perro solo para eso, sin saber los compromisos que implica para tenerlo de una forma segura para que no afecte a terceros, pero también desde el punto de vista de lo que es el respeto hacia la naturaleza y hacia el animal de tenerlo feliz y armonioso con su entorno. Los perros no son para tenerlos encerrados en un jardín, no son para tenerlos atados las 24 horas del día todos los días del año, no son para tenerlos sueltos en la calle. Hay barrios y balnearios en todo el Uruguay en los cuales vos vas caminando y te salen tres, cuatro perros por cuadra. Eso es lo primero que hay que salir a controlar porque creo también que una vez que se largan este tipo de medidas, por ejemplo, bozales. Si la gente saliera a comprar bozales como están pidiendo, primero que no hay bozales en el mercado para esa cantidad de perros, no hay stock. Segundo, que los perros no se adaptarían. Muchas familias tendrían el problema de que le ponen el bozal y el perro se desespera y entra en una crisis de movimientos y todo porque no tolera el bozal. Habría que enseñarle a la gente cómo hacer para que su perro se adapte al bozal. Pero esto es una serie... Inviable. Y después salen a fiscalizar en pocitos. Es donde están los perros más equilibrados de la ciudad. Son perros que viven en departamentos. Y el tema es ese también, ¿no? Y claro, y salen cuatro veces por día a la calle. Están súper adaptados a su entorno. Nunca escuché una noticia de ataques de perros, que sea un pitbull, se soltó en pocitos y atacó a personas que venían caminando. Esos ataques generalmente de perros suceden dentro de lo que es el mismo núcleo familiar, en la misma casa. Por eso hay que enseñarle a la gente cómo se originan los problemas y los compromisos que implica como para empezar a prevenir desde ese momento. No es salir con esas medidas radicalistas y que abarcan a todos los perros por igual, porque no es así. Y es también como un castigo a los propietarios que son responsables. Claro. Porque en realidad, vos salís, imagínate, bajás con tu perro de correa y te van a multar porque no tiene bozal. Claro. Y el perro no está manifestando ningún tipo de comportamiento de riesgo. Entonces, yo creo que primero hay que hacer una buena campaña de identificación, complementada con educación hacia las familias, hacia las personas, complementada también con lo que es el controlar, quiénes crían perros, quiénes venden perros. ¿Qué pasó con el chip? ¿Te acuerdas el chip? Que es también lo mismo. Y en realidad, es un poco lo que pasa siempre con los perros. Cuando suceden accidentes de perros en Uruguay, ataques y cosas fatales, se salen con determinadas medidas drásticas. También, ¿qué pasó con la prohibición de las 15 razas? No pasa nada. ¿Por qué? Porque se sale con medidas radicales y extremas que después tocan la sensibilidad. Sí, que parece más para la tribuna a nivel político o a nivel... Y sí, y lamentablemente a nivel del pobre afectado. Porque imaginate una familia que tuvo realmente un accidente de esos y esa familia debe sentir un mimo por un político que sale con ese tipo de medidas. El tema está en que esas medidas sean aplicables a lo que es nuestra cultura. Ahora, ¿pero por qué creés que tiran esas medidas encima de la mesa? ¿Porque hay gente que no conoce del tema? ¿O por que todo lo que vos me decís, cuando yo empiezo a escuchar todo lo que vos me decís, yo voy a decir, ah, ¿sabés qué? Esto es imposible. Lo más fácil, pongámosle bozal. Claro. Sí, sí. Quizá no las pensaron lo suficiente o no tienen en cuenta varias de las cosas que quizás hoy estoy mencionando. O el fin es fiscalizar para recibir dinero. No lo sé, pero creo que si el fin es evitar los ataques de perros, poniéndole bozal a las personas que son responsables y sacan a pasear a sus perros, no lo van a lograr. Porque justamente esos perros no son los que atacan, los que tienen una rutina y salen frecuentemente a la vía pública. El problema es el estatado, el cerrado, el que están... O están en los jardines, que a veces en las rejas logran... Con respecto a lo que decías hoy, el tema de la fiscalización pasa en varias, de varias formas, ¿no? Con el tema de la patente, por ejemplo. Sí. ¿Quién te va a contar? Siempre caen... No, pero siempre se caen en los mismos barrios. Sí, sí. Porque hay lugares... Claro. Tengo la posibilidad de estar en todo Montevideo y hay lugares que... Tierra de Nadia. Que es Tierra de Nadia y hay 5.000 perros, ¿no? Claro. Y ahí no se va a fiscalizar con la patente. Pero sí se toca timbre en determinados barrios. Claro, sí. Y ni con la patente, ni con el chip. E incluso, no sé, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de llamar a Cotriba por un perro bastante problemático que estaba suelto en la vía pública y era de una casa y corría motos. Si pasabas con perros por ahí, se venía al punto de que una vez se peleó con perros que yo traía. Y al final, en vez de como de brindarte una solución ágil y apoyarte, no, mirá, necesitas dos testigos. Tenés que venir personalmente. No voy, listo, sigo. Claro. Gracias. Voy por otro lado. Y no haces nada. O das dirección, mandás video. No, no. Así no. Es como un testigo. Es bastante complicado. La complica. Pero yo creo que hay que empezar por identificar, después controlar que esa identificación de los perros se lleve adelante, después también empezar a educar a la gente, a sancionar también, porque hay lugares en los que pasás y ves un perro atado a una cadena y es así su vida, atado a una cadena. Entonces, ese tipo de cosas hay que concientizar a las personas y no se trata, tampoco es ahí a fiscalizar a modo de afectar a nadie en particular, es simplemente educar y sí un poquito la presión de la fiscalización está buena, porque si no, las cosas lamentablemente no se hacen y así aprendemos. El hecho de sí, circular en la ciudad con tu perro de correa está bueno, quizás también estaría bueno que propongan más espacios para soltarlos, porque hay muy pocos disponibles. Y bueno, las materias fecales, está bueno, sí, está bueno, pero no salir con medidas que no van con nuestras rutinas, ni sensibilidades, ni con los conocimientos. Y con la naturalidad del perro, ¿no? Y claro, el perro, en los países en los que hay perros más equilibrados, es en los que está más desarrollada toda lo que es la tendencia pet-friendly. Acá es todo represión, prohibición. Bueno, hasta escuchás hablar de anestesia general, hoy en el 2021, anestesia para pasar, para controlar poblaciones. Y yo creo que estamos en algunos ideales como 30 años atrasados, capaz que en los 80, en los 90, escuchabas algo así y era más normal, no sé, pero hoy en día no va ni con las sensibilidades, ni con los conocimientos, ni con las posibilidades de logística que podemos llegar a desarrollar si todo esto se organiza de una manera más profesional y seria. Fundamental. Winter, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Indio, por tu aporte. Por tu aporte. Nos vamos al móvil con Lu.